¿Qué es Raúl de la Puente? ¿Qué es Raúl de la Puente? ¿Qué es Raúl de la Puente? Que salieron la semana pasada junto con David y de hecho tengo que decir que por lo menos las tres personas de Premios Innova que yo conozco, que son ellos dos, él dio charla el año pasado en la Semana de la Ciencia, él la da ese año y otro más Jesús que dio una charla conmigo y con otra chica en Navidad desde el año pasado también, o sea que así da gusto. Los tenemos todos por aquí por Astorga. Bueno, ya un poquito más que decir que es una persona pues muy activa en la cuestión de la divulgación científica, tanto en blogs, en podcast, en revistas de divulgación científica... Y yo creo que la charla de hoy va a ser muy amena, sencilla y además sobre un tema súper interesante, aunque pueda resultar una palabra así metagenómica como muy... Uy, ¿qué será? Seguro que Raúl nos lo explica muy bien. Y si no, ya echaré yo la puerta. Pues os dejo con Raúl que es el que... el protagonista de hoy. Seguramente esto, Marisa lo habrá oído, lo oirá durante toda la semana, pero muchas gracias a ti. Ah, muchas gracias. Lo digo que sí, lo que traemos a todos a nosotros es que cuesta tiempo y las otras cosas que no se dicen, ¿vale? Bueno, metagenómica para todos, la he titulado a la charla porque lo que quiero es simplemente acercaros a todo el mundo, a los que veis streaming, que lo veis aquí, que es la metagenómica, ¿de acuerdo? A modo de calcador he metido esta diapositiva, por si acaso alguien no sabe lo que es una secuencia de ADN, ¿de acuerdo? A modo gráfico, veis en una célula normal, las partes, el núcleo, el cromosoma, de aquí, se desenrolla y tenemos la secuencia, que serían los nucleótidos que se encuentran en el ADN. Esto para que lo tengáis muy claro, porque voy a estar hablando todo el rato de secuencia, 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 y no quiero que os perdáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, una definición de la palabra metagenómica que proviene del prefijo que viene del griego, que es meta, más allá de, que trasciende, que abarca, y de la palabra genómica, que es un conjunto de ciencias que estudia la información genética de un organismo o especie en particular. Esa totalidad de información genética se llama genoma, ¿vale? Bueno, pues la metagenómica normal no es más que el estado de los genomas que están presentes en una comunidad biológica. Generalmente se suele llamar también ecogenómica, genómica mental, genética de comunidades microbianas, porque lo que más se saca son, evidentemente, bacterias, virus, bongos, son microorganismos. Pero bueno, para que veáis que, aparte de que lo importante es que abarca muchos genomas. Tendréis en cuenta que lo que trata la metagenómica no es el estudio de un organismo, sino de un conjunto de organismos que se encuentran en un sitio, ¿vale? Y ya veréis que trasciende muchísimo a la hora de investigar. Bueno, metagenómica, cabanómica, las ónicas están de moda últimamente en la biotea molecular, puesto que se le pone la colectividad geómica a todo conjunto de ciencias que va relacionado con algún estudio. Por ejemplo, la genómica es el estudio de los genes. La transcriptómica, el estudio de las transcriptomas, de lo que va a expresar los genes. La proteiómica de las bacterinas, la glicómica de los carbohidratos, y así se puede ir hablando multitudes de genomas que, posteriormente, pues, se pueden deslosar más de lo que se ve aquí. Incluso la metagenómica se dice que solo se puede incluir aquí en la genómica, pero no es así. Porque también existe la metatranscriptómica, que sería un estudio similar a la genómica, pero enfocado a lo que expresan los genes. Bueno, os voy a explicar de una forma muy sencilla cómo sería un análisis metagenómico, ¿vale? Comparado con lo que se ha hecho hasta ahora, que son estudios genómicos tradicionales. ¿De pequeño? ¿Puedes hablar un poquito más alto? De pequeño, mi madre, que está aquí también, pues, me explicaba las cosas con un estuche y pinturas. Pues, esto se puede traspolar a explicar un poco qué es la metagenómica. Anteriormente, a los estudios metagenómicos, siempre en los estudios genómicos se utilizaban individuos aislados. Pues, es como si se tiene un estuche de pinturas y se van sacando las pinturas con las unas. Bueno, lo que hace la metagenómica es estudiar el estuche completo, de una tacada, todo. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que se quiere es analizar, por ejemplo, todo un conjunto de secuencias que tienen que formar un puzzle. Y poco a poco se van a ir construyendo el estuche completo. Estas secuencias provenían, anteriormente, de un estudio genómico tradicional de un solo individuo, de un solo organismo. En la metagenómica lo que se hace es que se parten de muchísimas secuencias que tiene que formarse un puzzle, pero de varios organismos a la vez. ¿Qué es lo que se busca mediante un análisis metagenómico? Bueno, pues dos cosas. Se puede buscar, simplemente, qué genes hay, en todo ese batiburrilio de secuencias que vamos a analizar, para identificar genes, rutas metabólicas, determinar la expresión de esos genes, o comparar, simplemente, las comunidades, ver qué diversidad hay en el medio. O también, se puede buscar la función. ¿Qué sucede en esa comunidad? ¿Cómo funciona la comunidad? Partiendo de las secuencias que encontramos al extraer el ADN de ahí. Bien, a modo de historia, lo que sería la metagenómica comenzó, como toda genética moderna, con la inmunción o descubrimiento de la técnica de la PCR. ¿De acuerdo? A partir de manejar y manipular el ADN mediante la tecnología de la polimerasa, se pudieron hacer multitud de estudios de diversidad microbiana. Pero, de una forma que solo se podrían analizar fragmentos específicos de varios organismos que podrían cultivarse, aparte, a nuestro antojo. El problema, y esto es una de las cosas que más adelante también avanzaré, es que hay ciertos organismos que no se pueden cultivar. No podemos nosotros sacarlos de una comunidad y hacer lo que queramos con ellos. Hay organismos que necesitan estar en un entorno para crecer y prosperar y poder, si queremos analizar, tienen que estar en ese entorno. No podemos sacarlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os comentaba, la metagenómica podría comenzar, como toda genética moderna, con esa invención del ADN. Pero hasta 1998 no se pudo leer ningún sitio metagenómica, en este caso la palabra metagenoma dirigida a lo que es todo un conjunto de genomas de una comunidad microbiana. Un punto de inflexión muy importante en la metagenómica fue lo que realizó en 2004 un señor llamado Craig Venter, señor, porque los que estén un poco al tanto de la genética es el personaje más importante a nivel mundial, es el director del Instituto de Genómica en Estados Unidos y es el que ha estado también detrás del proyecto Genoma Humano. Muy importante y claro, lo importante tiene dinero, mucho dinero y en este caso al tener mucho dinero se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en un ecosistema como es esa zona del mar de los arrazos que se encuentra cerca de las Bermudas. Ese estudio fue de un gran impacto porque fue el primero que realmente podía llamarse gran estudio metagenómico de una comunidad y fue el que dio el pistoletazo de salida a posteriori a ese estudio metagenómico, ¿de acuerdo? A partir de ahora y sobre todo con el avance en los sistemas de secuenciación y las nuevas tecnologías bioinformáticas se puede encontrar un estudio metagenómico en cualquier en cualquier campo que os podéis imaginar. Los pasos de un estudio metagenómico son los principalmente. El primero, por supuesto, es extraer la Bermud de una muestra que se quiera ganar. El segundo va a ser la secuenciación. La secuenciación que en estos últimos años ha permitido realizar estos estudios metagenómicos porque anteriormente los sistemas de secuenciación eran no prehistóricos pero sí para lo que queremos analizar era imposible, ¿vale? Y por último, y algo que la gente no suele saber mucho, es el análisis bioinformático que está detrás y que tiene que hacerse por narices en un estudio metagenómico y que tiene una gran importancia aquí también en los sistemas de secuenciación utilizados. Ahora lo veréis, os voy a explicar de forma muy sencilla todo lo que es la problemática que conlleva a tener esta multitud de secuencias que vamos a analizar. Bueno, pues en primer lugar, la estación del ADN. Imaginaos que tenéis una muestra de un suelo. Cogéis así un puñado del suelo y les quiero analizar todo lo que hay aquí. Pues es muy importante saber cómo analizar ese ADN que se quiere luego estudiar porque eso puede estribar posteriormente en que salga bien o mal el estudio. Este es un ejemplo en el que se partió, no os voy a contar mucho, pero simplemente que tenéis la idea que esta es la muestra inicial, después se dividió el estudio en dos, dependiendo de cómo se quería extrader el ADN, y por diversos métodos de extracción después se secuenció. Esta es la diapositiva importante, que veáis. Cada color es un tipo, un grupo de bacterias. ¿Vale? Estas tres gráficas son importantes para que veáis la diferencia. Las tres se realizaron, los tres estudios se realizaron que en el mismo método de secuenciación. Sin embargo, se extrajeron de forma distinta. ¿Veis que hay bastante diferencia? Aquí entre estas dos, bueno, se asemeja, pero con esta es muy diferente. O sea, el estudio tiene que partir de una base de que el ADN debe ser extraído de manera que sea útil, que sea puro, que vaya dirigido luego a la secuenciación a utilizar. No se puede extraer un ADN de un suelo, a lo mejor con el mismo sistema de extracción que para el mar o para el microbioma humano. O sea, si te quieren sacar una muestra de intestino, por ejemplo, tienes que tener un sistema de extracción de ADN que sea más eficiente para luego poder analizarlo con un sistema de secuenciación que veremos posteriormente. ¿De acuerdo? Así que lo que es la extracción es el primer paso y es muy clave y hay que tenerlo muy en cuenta. Después, la secuenciación. Bueno, la secuenciación es después de que se extrae el ADN, lo que se quiere es ver qué ADN hay, qué secuencia tiene todo ese ADN que vamos a querer analizar. ¿Vale? Bueno, los sistemas de secuenciación, al principio, en 1927 que fue el primer sistema de secuenciación, pues los GEDES, vamos, se corría, se dice se corría, se podía ver la secuencia del ADN de una forma un poco rudimentaria, que es analizando cada uno de los carriles que veis aquí, se puede introducir una muestra de ADN y tan solo se verá la secuencia yendo uno a uno. Por ejemplo, os lo voy a explicar de una forma más sencilla. Para obtener la secuencia de una muestra X tenemos que separar esa muestra en cuatro y solamente analizar y hacer una amplificación de uno de los nucleótidos. De esta forma, al finalizar lo que es el análisis, tendríamos una serie de bandas que yendo uno a uno tendríamos la secuencia, en orden. Por ejemplo, esta sería la primera, sería C, A, A, G, T, y esto tendríamos que hacerlo con nuestros ojos, viendo poco a poco, yendo uno a uno y como está aquí la imagen, anotando porque los geles pueden ser larguísimos. En la década de los 90 el sistema se automatizó, gracias a Dios, y pudimos pasar de tener que contarlo nosotros a que una máquina pudiera analizarlo. Mediante un laser, estas bandas, que sería esta imagen de aquí, pasaron a verse de esta forma. De una forma más gráfica, más bonita, más colorida, y que luego ya estaba en un formato digital que podíamos manejar de una forma más sencilla. Y ahora ya, a partir de 2003, empezaron lo que son los nuevos sistemas de secuenciación. Y aquí ya ha sido el sumo de la cantidad de datos que se pueden obtener, porque si un sistema de secuenciación normal, hasta aquí, que es el mismo sistema, este y este, se tenía una sola secuencia de una muestra que queríamos analizar, y en esta se tienen millones de secuencias, al mismo momento. La gran diferencia entre un tipo de secuenciación antigua, que son los primeros dos que vimos en la diapositiva anterior, que pertenecerían a esta A, a los nuevos sistemas de secuenciación, estribaría, aparte de lo que es el sistema de visualización, en estos dos pasos. En primer lugar, se diferencian en que las muestras ya no tienen que ser clonadas, ya no hay que hacer una precopia de todas las secuencias de ADN. Directamente, ¡zas! Se amplifica, y eso es lo que se analiza. Se quitan pasos, se quita presupuesto, se mejora la eficiencia también. Y por último, este paso. Si veis aquí, aquí hay un 1 y aquí un 10 a 6. Esto es muy importante. En los sistemas de secuenciación tradicionales, se obtenía una sola secuencia de la muestra que se quería analizar. Una sola secuencia del fragmento de la muestra que se quería analizar. ¿De acuerdo? En los sistemas de secuenciación actuales se obtienen millones, pero los tamaños son más pequeños. Si a lo mejor esta secuencia puede llegar a tener 700 pares de bases, 700 letras que hemos visto antes, aquí pueden tener 30, 50, pero muchas veces. De tal forma que la eficiencia es mayor incluso que esta otra al poderse comparar y solapar unas con otras y tener una secuencia posteriormente igual de larga, que veremos luego en el paso del ensamblado, que permite tener de la misma eficiencia una secuencia de 700 pares de bases, pero con fragmentos pequeños, unos colocados encima de otros, que permiten solo a par si tener la misma secuencia. Así, los nuevos sistemas de secuenciación lo que provocaron es que se tienen mucho más por menos dinero, que es lo que realmente importa en todo este mundo. Como veis aquí en la gráfica superior, se ven el coste por megapar de bases, por cada mil pares de bases, que acarreaba secuenciar mediante los sistemas de secuenciación tradicionales que, bueno, hasta aquí, más o menos, esto está un poco ya demasiado cercano a nosotros, hasta aquí, se salieron a utilizar los sistemas de secuenciación anteriores. Con los nuevos sistemas de secuenciación, ha habido un bajón muy drástico del dinero que se tiene que aportar para poder secuenciar, tanto que ahora cada megapar de bases ahí pone, posiblemente, 200 euros, 100 euros, dependiendo del estudio que se quiera analizar, y sobre todo, más que nada, de cómo se ha querido extraer el ADN, también me sobregaría un coste, pero lo que es la secuenciación ha bajado de forma drástica, y así también la cantidad de pared de bases que se pueden secuenciar de una tacada. Eso también es muy importante, tener cuanto más volumen de secuencias de un mismo análisis. Anteriormente, pues aquí lo que veis son, esto es una gráfica ya a nivel exponencial, se tiene una cantidad de información muy grande con menos dinero encima. Y por último, el paso que menos conoce la gente, porque la gente suele saber mucho de la genética, de se extrae el ADN, se secuencia, se tiene una secuencia y ya está. No, ya está no. Ahí tenemos mucha información, y encima ahora con los sistemas de secuenciación, mucha información en fragmentos muy pequeños. Aquí es muy difícil, aparte ya, el poder leer algo de ahí, si antes a lo mejor se podía coger una secuencia larga, y decir, bueno, voy a compararlo con algo, pues sí, hay cosas parecidas, pero si ya tenemos secuencias chiquititas, eso es imposible. Porque puede cantar, puede ser parecido a multitud de cosas, ¿de acuerdo? Y ahí está el tema, ¿qué es la bioinformática? Bueno, pues generalmente se suele decir que es una disciplina científica que abarca la problemática de los organismos aplicados a la información de la escala, pero bueno, para los genetistas, los que estamos en el campo de la genómica, la bioinformática es un conjunto de herramientas, de aplicaciones informáticas, de software informático, que lo que nos ayudan es a manejar esa información que nos viene de algún proceso anterior. Proceso anterior que en este caso es la secuenciación. Un análisis bioinformático que dependiendo de la secuencia que tengamos puede ser muy bonito hacerlo en casa, por ejemplo, con una interfaz de usuario muy similar a la que se puede tener un PC normal, con colores, muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Que se tiene muchos datos con un sistema de secuenciación de nueva generación de ahora, pero muchos datos, muchos datos, y os puedo decir que las casas comerciales de los secuenciadores, de las máquinas que secuencian el ADN, ya te dicen, bueno, ojo, yo te vendo esta máquina, pero necesitas estos requerimientos técnicos para luego analizar lo que te va a dar. Requerimientos técnicos que son, por ejemplo, en el caso de Illumina, 32 cores de potencia de procesamiento. Si os dais cuenta, vuestros portátiles y móviles de ahora tienen 2 o 4 cores y no son tan buenos como los que se utilizan en el sistema de supercomputación, o sea, necesitas un ordenador que sea una bomba, una bomba para poder analizar todo lo que se quiera analizar. Y ya no aparte, aparte del poder de computación, del procesamiento que necesita ese ordenador para manejar todo ese conjunto de secuencias, aparte que son muchísimas secuencias, es un volumen muy grande, o sea, puede ser que un análisis simple de secuenciación metagenómico necesites 500 gigas de disco duro solamente para manejar las secuencias que te ha dado el sistema de secuenciación. Así que lo que se utiliza pues son centros de supercomputación. Que aquí, en Castilla y León, tenemos en León, muy cerca de nosotros, el centro de supercomputación de Castilla y León. Pero, ¿qué pasa? El problema que tienen estos centros de supercomputación es que trabajamos con una interfaz de usuario fea. No hace falta tener una ventana bonita, lo que queremos es sacar el máximo rendimiento del ordenador para que nos den los datos que queremos. Entonces, lo vamos a ver así. En un interfaz de usuario en terminal, que se llama, generalmente se ve así, aunque se pueden cambiar los colores para que sea más bonita, pero va a ser fondo, lo primero que se va a ver es fondo negra y letra blanca. Y ahí, hay que teclear, no hay ratón, tienes que saber de comandos, tienes que saber algo de de informática, pero muy básica, porque son pasos que generalmente los programas que se utilizan te vienen a una chuleta y te dicen, haz esto para hacer esto, haz esto para hacer lo otro. Así que no hay problema. El problema es que, claro, esto no lo tenemos en casa, ni en el laboratorio. Lo tenemos ahí, porque esto es una habitación. Un centro de supercomputación es un ordenador enorme, que esta es una habitación más grande que esta, y hay un ruido enorme, no se puede trabajar ahí tampoco, se trabajará en un ordenador conectado ahí, una pantalla, pero el problema es que, claro, dice, bueno, quiero trabajar mis secuencias, ¿tengo que ir al centro de supercomputación, aunque sea un edificio lado? Pues no. Y lo veis muy claramente en esta imagen, porque aquí lo que se ve es la pantalla de mi móvil. Yo puedo analizar las secuencias directamente desde mi móvil ahora. No hace falta más que tener conexión a internet y evidentemente un acceso y clave que te tienen que dar desde el centro de supercomputación. Bueno, ya quitámonos la cabeza del lío de toda la tecnología y superordenadores y vamos otra vez a las secuencias. Estábamos en que el secuenciador nos había mandado muchas secuencias. ¿Vale? problema que hay veces que las secuencias que nos manda el secuenciador pues no son lo suficientemente buenas o el secuenciador no tiene un rendimiento óptimo en un momento determinado y lo que tenemos que ver es que esas secuencias tengan una calidad mínima para luego seguir analizando. O sea, lo que primero vamos a hacer es coger las secuencias e ir mirando poco a poco a ver si van bien. Si no ha habido errores, si más o menos cumplen unos estándares y esto también se hace mediante la supercomputación. No se va uno a uno, se da una orden al superordenador y él procesa toda la secuencia en una tacada para que tengamos luego el análisis y podamos tener las secuencias ya limpias y pasar al siguiente paso. Siguiente paso que sería tenemos muchas secuencias pequeñas como os comenté y queremos hacer una secuencia más grande para poder comparar. Eso es el ensamblado. La unión de secuencias pequeñas que harán una secuencia más grande. Ensamblado que puede ser como pone ahí de nuevo o partiendo de la base de datos. Eso depende de la muestra que tengamos. Puede que tengamos una muestra que tenga multitud de organismos que antes no se habían analizado, que no tengamos una secuencia a la que comparar. Eso sería un ensamblaje de nuevo. No sabemos qué va a salir después. Pero partiendo de ciertas normas, estudios ya de genética, sabiendo cómo son las secuencias dependiendo de si es un gen, si no es un gen, la parte de la secuencia que vale, que no vale, bueno, más o menos se puede llegar a formar un puzzle que puede ser coherente, pero que claro, son de secuencias que no sabemos lo que eran y es algo nuevo. Sin embargo, puede ser que en estudios estemos realizando una comunidad que tenga bastantes organismos o que se estudie un solo organismo que ya sea parecido a algo que se ha estudiado. Entonces, aunque no sea muy similar, se tiene unas pautas, como pone aquí, veis, un puzzle de boca esponja, pues se tiene más o menos una idea de lo que puede llegar luego a ser el puzzle final. Y por último, después de tener ya las secuencias limpias, ya se tiene una secuencia más o menos larga a la que poder decir, bueno, esto puede ser un gen, esto puede ser no ser un gen, esto puede que codifique para tal, esto puede que sea morralla, basura, pues lo que se hace es precisamente hacer alineamientos y anotaciones. Lo que se hace es comparar con otras bases de datos más. Si es de nuevo, pues tendremos problemas, porque a lo mejor no nos canta con nada, pero siempre hay alguna parte de la secuencia que suele cantar con algo, suele parecerse a algo. Y otras muchas, como hemos visto antes, que seguramente sean estudios realizados en otros tipos de bacterias que ya conozcamos que ya conozcamos los datos y entonces se podrá hacer un estudio comparativo mucho mejor y se podrán anotar por ese estudio comparativo las zonas de genes, zonas que no sean genes, ponerles un nombre, es decir, esto codifica para tal, ¿por qué? Porque es el 99% de identidad es parecidísimo a lo que teníamos aquí, pues tiene que ser casi de cajón algo así y se va etiquetando y así al final lo que se tiene es la secuencia entera, por ejemplo, de un gen con todas las partes bien diferenciadas que se ha tenido que obtener después de pasar por todos estos pasos y gracias a Dios a sus sistemas de secuenciación y posterior análisis con la supercomputación porque si no sería imposible completamente. Un análisis informático que claro, dice la gente ¡guau! Pues como estamos ahora en el mundo de la informática pues hay que saber a ver qué aplicación es la mejor para poder analizar las secuencias que quiero yo estudiar después pues ya existen como en la gran mayoría de ciencias paquetes de software que están predestinados ya para el análisis completo informático de esas secuencias que salen de los sistemas de secuenciación unos muy famosos son Inmegan y Motur que trabajan en línea de comandos y luego también se pueden utilizar en otros estudios metagenómicos pero no tan voluminosos en cuanto a secuencias a cantidad de secuencias se pueden utilizar servidores web que lo que hacen es facilitar ese trabajo puesto que el procesamiento de datos suyo en sus servidores es más potente pero tampoco podemos colapsarles no podemos analizar de la misma forma que analizaríamos en un sistema de supercomputación como hemos visto anteriormente serían como análisis un poco menores para poder utilizar de manera web que sería entrando en estas direcciones se pegan las secuencias que hemos obtenido esos datos y se hace un análisis posterior para repasar la metagenómica un estudio metagenómico comenzaría por el muestreo cogeríamos muestra dependiendo de lo que quisiéramos analizar de cualquiera de las comunidades a analizar se extrae el ADN posteriormente se procedería a la secuenciación a un análisis informático para tener al final todo esto y esto es una parte de un gen anotado completamente es lo que queremos saber para luego a lo mejor hacer estudios comparativos evolutivos de diversidad etc. bueno como habéis visto hay muchísimos pasos y habrá multitud de temas que son críticos a la hora de un análisis metagenómico empezando por el muestreo siguiendo por la pureza del ADN después por la unión de esas pequeñas piezas que pueden dar problemas por la cantidad de datos que tengamos una heterogeneidad intraspecífica dentro de la misma especie del organismo analizado puede que haya variaciones y no se detecten a la hora de unir esos pequeños fragmentos ¿vale? incluso después a la hora de anotar esas discrepancias que puede haber a la hora de anotar por ejemplo una secuencia que es nueva con la base de datos de algo que ya estaba secuenciado discrepancias que pueden ser también ocasionadas por errores cometidos anteriormente en los sistemas de secuenciación previos en los análisis previos que nos damos siempre los genetistas con ello cada vez que visitamos una base de datos hay mucha basura que no se ha quitado de ahí y que ahora cuando se secuencia y se tiene tanto rendimiento y tanta eficiencia con los sistemas nuevos de secuenciación te das cuenta que pues alguien debería de coger la escoba y empezar a quitar lo que hay en las bases de datos porque hay mucha basura y bueno lo más importante para la gente por lo que me cuentan siempre son las aplicaciones que tiene la metagenómica como podéis imaginar en casi todos los campos que se quiere hacer un estudio metagenómica vas a casa de una aplicación en primer lugar en la biología por ejemplo se puede estudiar cómo funciona un ecosistema simplemente sabiendo qué genes qué comunidad de bacterias existe se puede ver cómo funciona qué trasigo de expresión qué productos que se ve cómo funciona una comunidad o ver qué diversidad hay qué bacterias hay en un medio un medio que como os he comentado antes en muchas ocasiones hay bacterias que no se pueden sacar y cultivar y analizar por separado tienen que estar en conjunto con otras que les gusta estar juntas entonces mediante un estudio metagenómico se puede ver qué bacterias hay en un sitio y la diversidad de bacterias que puede haber en un lugar en ciencias ambientales pues claro en comunidades de ruedas de suelos y en océanos es muy importante y luego lo veréis a la hora de remediaciones ambientales en medicina estamos en lo mismo una búsqueda de nuevos medicamentos entraría de nuevo la industria farmacéutica por ejemplo biotecnológica muy importante es el proyecto del microbioma humano que lo que se está haciendo son estudios de las diversas partes del cuerpo para ver qué comunidades bacterianas hay puesto que hay ciertas enfermedades que dependen de esas comunidades bacterianas y posteriormente así se podrían dar tratamientos dirigidos a cada persona si se sabe qué es lo que ocurre en cada zona del cuerpo también tiene aplicaciones en energías alternativas en intermediación ambiental como veremos posteriormente por ejemplo en un derrame de petróleo se puede tener cierta información que no se tenía antes dependiendo de la comunidad que se analice biotecnología por ejemplo pues como hemos visto para la síntesis de nuevos fármacos porque biotecnología en lo que son los centros biotecnológicos y de generación de antivínticos por ejemplo lo que se busca es un producto pero sobre todo rendimiento para sacar cuanto más producto mejor cuanto más calidad de producto mejor pues observando lo que hay lo que ocurre dentro de ese fermentador que dará el producto esa comunidad que está generando el producto pues toda esa información es muy útil para que luego sea mucho más rentable a la hora de comercializarlo posteriormente en la agricultura lo mismo si se quiere sacar un mayor rendimiento del cultivo a ver que pasa porque este año ha rendido tanto el cultivo y el año pasado no fue tan beneficioso para nosotros pues mediante un estudio metagenómico se puede saber también y por último pues se ha ejecutado en la aplicación de microbiología forense lógico si se quiere saber que es lo que ha sucedido en un lugar pues se coge todo de una tacada y se analiza y lo tenemos ejemplo de metagenómica marina lo que os comenté antes con el estudio de Craig Winter en el mar de los salgazos para que veáis la cantidad de información que pudo obtener se pudo analizar directamente de ese mostrero que hizo un millón de pares de bases un millón de millones de pares de bases dando lugar a que el análisis detectó 1,2 millones de nuevos genes que antes no se tenían observando a 6.800 especies y además pudiendo clasificar 148 nuevos tipos de bacterias o sea este estudio fue un mito porque nunca se había obtenido estos resultados hay que saber que claro Craig Winter era Craig Winter y en un año pudo hacer todo esto tenía un presupuesto casi que no repara en gastos pero sacar de un año esta información fue abrumador por ejemplo en metagenómica humana pues como os he comentado es muy importante saber que comunidades microbianas existen en cada una de las partes del cuerpo porque así podrá dirigirse una mejor táctica para ir en contra de por ejemplo una infección o que el paciente tiene un problema intestinal y no se sabe por qué comer bien ¿por qué? porque a lo mejor ha variado su comunidad microondiana entonces en un estudio metagenómico comparativo con pacientes sanos se puede ver qué es lo que le pasa y luego darle un tratamiento para que mejore su calidad de vida esta diapositiva muestra por ejemplo un mapa de diversidad del microbioma humano que se tiene hasta ahora un mapa que lo que trata aquí es de relacionar las bacterias que existen dentro de cada una de las zonas de nuestro cuerpo mediante sus genes qué cercanas están unas bacterias de otras y sobre todo qué bacterias y qué cantidad de bacterias existen en cada una de las zonas de nuestro cuerpo por ejemplo aquí tenéis unos tipos de bacterias que se encuentran en el intestino esta de aquí que está en la cavidad por la alcove por aquí en la nariz tenemos ya la posibilidad de clasificar tipos de bacterias dependiendo de la zona de nuestro cuerpo gracias a los estudios metagenómicos porque generalmente a lo mejor esta materia no se podía realizar separadas unas y otras anteriormente también os comenté la aplicación en la agricultura de la metagenómica y aparte de sacar un mayor rendimiento puede ser también debido a un desastre natural como por ejemplo un fuego se quiere ver qué es lo que pasa cómo evolucionan la comunidad las comunidades que existen en el suelo dependiendo de lo que ha sucedido a lo mejor por eso por un incendio por nosotros precisamente como podemos nosotros a lo mejor sin querer estamos modificando la comunidad y eso estriba luego en que crezcan o no crezcan árboles que pues eso se convierta a lo mejor un lugar con mucho follaje en algo de desierto y no se sabía por qué con estudios metagenómicos se puede más o menos vislumbrar qué es lo que ha sucedido y este es un ejemplo de lo que os comentaba antes dirigido a la remediación ambiental por ejemplo no os lo voy a comentar porque estos son diversos pasos pasos que irían desde una muestra de mar que ha sido contaminada por un vertido de petróleo y que llegaría a secuenciarse ¿vale? lo importante está aquí esta gráfica de arriba va a comparar un estudio metagenómico de lo que había en un lugar que no estuvo contaminado en la misma zona con lo que se observa ahora que está contaminado lo que ha variado la comunidad microbiana que había en ese lugar después del vertido y además en distintos lugares en un sitio más próximo a la superficie de la sonda para ver qué es lo que hay y otro en más profundidad ¿vale? o sea que es muy importante ya que nos dice qué es lo que sucede cómo ha variado todo el ecosistema para luego a lo mejor poder remediarlo poder remediarlo porque a lo mejor lo que tenemos que hacer no es estar todo el rato quitando el chapagote chapote como lo quieran llamar ¿vale? a lo mejor lo que interesa es introducir un tipo de bacteria que sea eficiente y que se coma que se petrole que lo limpia bueno y ahora para acabar como veis estoy diciendo más o menos rápido para que se os quede en la cabeza en la meta genómica sobre todo lo que ocasiona como todos los estudios de genómica y toda la ciencia es un mayor conocimiento de nuestro entorno ¿de acuerdo? es muy importante saber cuanto más mejor mucha información y si encima nos permite información de cosas que no las podemos extrapolar que no podemos sacarlas y luego analizarla nosotros sino que lo podemos analizar en bloque mejor porque sabemos como funciona el bloque entero la importancia de los avances en los sistemas de secuenciación como habéis visto es clave tener mucha información de una tacada es lo más importante ahora mismo y sobre todo las aplicaciones que tiene todas las herramientas informáticas y el uso de superordenadores hace años yo estuve metido en un estudio que se podía llamar metagenómico de diversidad en el que se analizaba un pequeño fragmento de una secuencia pero en todo un tanque de fermentación a ver qué es lo que pasaba y se dependían muchas cosas pero claro estamos analizando un fragmento muy chiquitito ahora con todos estos sistemas de supercomputación y secuenciación pues se puede analizar todo el genoma de cada una de las bacterias de golpe y por último para que sepáis pues eso cada estudio metagenómico va a tener siempre una aplicación ya sea modo teórico ya sea modo práctico siempre tener una aplicación para luego posteriormente sacar un mayor movimiento a ese estudio que se publicara y ya está no tengo mucho más que decir por ahora seguramente tendréis muchísimas dudas pero lo que he querido es que sea muy cortito que sea claro y que no nos quede luego el estómago vacío para hacer el juego ¿se le utiliza alguna duda? Sí ¿conoces el Boeing? es un programa con el que muchos usuarios de internet pueden descargarse digamos paquetes de datos a analizar con sus ordenadores y ese programa los descarga digamos hace los cálculos necesarios y los sube a la red otra vez ¿no se podría utilizar eso para ahorrar en supercomputadores en superordenadores para esto? Lo que generaría ese programa es una red con el resto de ordenadores lo que se quiere decir ¿no? Sí lo que sucede es que lo que se quiere es tener un un procesamiento óptimo de todo un bloque de internet que estamos hablando de que son 500 gigas información una tacana que se quiera analizar entonces a lo mejor con un sistema como el que dices tú se podría lograr pero ya tenía que estar es lo que dices tú conectando ya máquinas y puede llegar a ser más rentable alquilar porque lo que se hace es alquilar una parte de ese superordenador y decir bueno pues esto lo dirijo a mi estudio lo tengo ahí te puedes conectar tú pero no tienes que tener encendido tu ordenador sino que vamos a analizar la secuencia de una tacana que está en todas formas el alquiler del sistema de supercomputación ya no es tampoco lo que era antes o sea no sé cuánto lo describa de dinero pero no ahora los departamentos de las universidades de cualquier centro tecnológico se pueden permitir un estudio de supercomputación no es como antes que sí que tenían que a lo mejor buscarte las habas de esa forma intentando conectar varios ordenadores para tener un procesamiento mayor y poder luego analizar todos los datos ¿Alguna otra preguntita? Yo quería preguntarte veo que casi todo está orientado a bacterias ¿En qué otros microorganismos se trabaja? Bueno pues aparte de las bacterias y arqueas también se puede analizar virus hongos como hemos estado viendo es lo que más se trabaja ahora mismo es el campo que más pero lo más avanzado son bacterias siempre porque es lo que más se va a ver Sí, sí, sí ¿Alguna cosita más? Bueno creo que que sí que ha cubierto las expectativas de a ver si ¿Ves? Parece que sí que ha gustado así que bueno darte las gracias Raúl porque personalmente a mí también me ha gustado mucho me ha dado también un poco de morriña de mi secuencia de cuando de hecho tengo que decir cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio hace ya más de 10 años todavía mis jefes tenían por encima de su mesa los geles estos de secuenciación que había que ir a mano o eso yo soy algo de mí gracias a Dios Yo he hecho gel de secuenciación Es, en Salamanca estábamos más adelantados Pero si no te tardaba dos o tres días en llegar la secuencia y eras muy pequeñita y estabas así y tenías que ir a mano tal cual sí de ahí la última ya simplemente es una pequeña anécdota para porque eso la evolución de la tecnología es que ha sido impresionante cuando estaba en Manchester estos últimos años era impresionante porque secuenciar un trozo de ADN o sea tú les dabas dejabas la muestra en un frigorífico un día por la tarde y al día siguiente por la mañana ya tenías en tu ordenador en tu email la secuencia y eso costaba una libra o sea una secuencia una libra o sea de eso de 700 pares de bases y tal que es lo que necesitabas o sea impresionante lo que ha disminuido o sea lo que ha aumentado en eficiencia y ha disminuido en coste y seguramente que veremos todavía mucho más de avance en todo esto porque todos los sistemas de secuenciación estos se basan en pirosecuenciación que bueno es un sistema un poco complicado pero se llama así pirosecuenciación lo que se hace es ver mediante unos escáneres como se genera una luz a la hora que se incorporan nucleótidos básicamente pues ahora se ha inventado hace unos años ya que está en proceso de agresiselando yo creo que por coste como siempre que es un poro por el que se pasa la regla de ADN y se puede analizar dicen que mil dos mil nombres de una tacada y en segundos es como pasar así un hilo y ya está lleva ya cuatro años creo y no ha salido pero vamos hasta que lo perfilen ya para que la gente pueda permitírselo yo creo que pero si si no la verdad es que todo lo que se refiere a genómica a genes y demás es es impresionante pues otra vez reiterar las gracias a Raúl por haber venido a Astorra y haber compartido todos estos conocimientos sobre metagenómica muchas gracias a vosotros por haber venido porque sin vosotros tampoco hay charlas de la semana de la ciencia quiero también darle las gracias al hotel que tan amablemente nos ha permitido realizar aquí las charlas y ha patrocinado parte de la semana de la ciencia al ayuntamiento por haber también colaborado con nosotros y apoyarnos y bueno a David también por la parte técnica del streaming porque para los que no lo sepáis los que no han podido venir o quieren querían haber visto la charla de Raúl y están en otro sitio lo han podido ver a través de internet y en breve también podremos colgar podremos ver los vídeos el vídeo de la charla de hecho la charla de ayer ya está colgada en Youtube por si os lo perdiste y si queréis verla y creo que no me dejo nada más así que solamente una cosa más y ya termino y es invitaros a la charla de mañana a las 8 también aquí la va a dar Pablo Núñez del Fab Lab de León del laboratorio de fabricación digital que va a ser sobre todo lo que se puede hacer por ejemplo en un Fab Lab y de hecho a ver crucemos los dedos porque me ha dicho que iba a intentar traer una impresora 3D que eso es una auténtica gozada saber cómo se imprime en 3D y cómo funciona y lo que se puede hacer es impresionante así que os recomiendo realmente que vengáis ¿de acuerdo? pues nada simplemente otra vez muchas gracias a todos aplausos gracias aplausos